No, no, los penales son así, como ellos han ganado o han perdido, el fútbol es así, a rescatar la actitud del grupo, como te digo, no perdimos el partido en los penales, lo tenemos en los 90, creamos muchas sesiones y no se concretaron y el fútbol es así. Este torneo nos ha servido para eso, para amalgamar una idea que tiene poco, el profe tiene chacazo en ese de estar y creo que ha hecho una buena química con nosotros y juntos hacer un buen torneo, esa es la idea.